Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Moro Medical Spa. Acá estamos preparando todo para que se encuentren cuidados, que puedan relajarse tranquilos, al mayor modo de desinfección. ¿No, Gise? Así es. Nosotros apostamos por los beneficios de desinfección de UV, ya que tiene el 99,9% de efectividad. Es simple y es automáticamente y es seguro. ¡Suscríbete al canal!